La situación es que andan en cuantos barrios pidiendo con los documentos míos de currículo yo llevé a una empresa hace mucho tiempo y lo botaron de la empresa el currículo, parece que ellos los hallaron, andan estafando gente con el currículo mío, con los documentos míos, yo quiero que sepan que yo no tengo que ver nada con eso, que si pasa algo yo no tengo que ver con eso, porque andan con los documentos míos, jodiendo con la pita, pidiendo a la gente en la calle, en todos los barrios, se meten en el barrio mío, tuve ahí, el barrio mío fue cuando me conocieron, me fueron a buscar mi casa, yo trabajo de la federación, ¿ustedes me entienden? ¿Y qué te dinaron cuando te fueron a llevar eso? Me dijeron cuando me fueron a llevarme esto, que andaban pidiendo a la calle, con los documentos míos, estafando gente, engañando como cinco gente, engañando de 500,000 pesos, engañando a la gente con los documentos míos, yo quiero que sepan, porque la situación, como está la situación ahora mismo, no puede confiar nadie. ¿Qué le dicen a la gente cuando van a la casa? Bueno, a la gente le dicen que de solidaridad, que tienen que dar tanto para la tarjeta, solidaridad, muchos casos ellos dicen para que le quiten dinero a la gente, o sea, estafando a la gente, le dicen muchas cosas, cosas que ni son todavía, para quitarle dinero a la gente, entonces es un lío, no me entienden. Bueno, la situación es que andan en cuántos barrios pidiendo con los documentos míos, este currículo yo llevé a una empresa hace mucho tiempo, y lo botaron de la empresa, el currículo, parece que ellos lo hallaron, y andan estafando gente con el currículo mío, con los documentos míos, yo quiero que sepan que yo no tengo que ver nada con eso, que si pasa algo, yo no tengo que ver con eso, porque andan con los documentos míos, jodiendo con la pita, pidiendo a la gente en la calle, en todos los barrios, se meten en el barrio mío, tuve, y el barrio mío fue cuando me conocieron, me fueron a buscar mi casa, o sea, yo soy, yo trabajo de la federación, ¿ustedes me entienden? ¿Y qué te dinaron cuando te fueron a llevar eso? Me dijeron cuando me fueron a llevarme esto, que andaban pidiendo a la calle, con los documentos míos, estafando gente, he engañado como cinco gente, he engañado de quitarle de 500,000 pesos, tú sabes, engañando a la gente con los documentos míos, entonces, tú sabes, yo creo que sepan, porque la situación, como está la situación ahora mismo, no puede confiar nadie. ¿Qué le dicen a la gente cuando van a la casa? Bueno, a la gente le dicen que de solidaridad, que tienen que dar tanto para la tarjeta, solidaridad, muchos casos ellos dicen para que le quiten dinero a la gente, o sea, estafando a la gente, le dan, le dicen muchas cosas, cosas que ni son, tú ves, para quitarle dinero a la gente, entonces, es un lío, no me entiendo. Bueno, la situación es que andan en cuántos barrios, pidiendo con los documentos míos de currículo yo llevé a una empresa hace mucho tiempo, y lo votaron de la empresa, o sea, el currículo, parece que ellos los hallaron, andan, tú ves, estafando gente con el currículo mío, con los documentos míos, tú sabes, yo quiero que sepan que yo no tengo que ver nada con eso, que si pasa algo, tú ves, yo no tengo que ver con eso, porque andan con los documentos míos, jodiendo con la pita, pidiendo a la gente, en la calle, en todos los barrios, se meten en el barrio mío, tú ves, y el barrio mío fue que me conocieron, me fueron a buscar mi casa, tú sabes, yo soy, yo trabajo de la federación, ¿ustedes me entienden? ¿Y qué te dijeron cuando te fueron a llevar eso? Me dijeron cuando me fueron a llevarme esto, que andaban pidiendo en la calle, con los documentos míos, estafando gente, he engañado como cinco gente, he engañado de quitarle 500,000 pesos, tú sabes, engañando a la gente con los documentos míos, entonces, tú sabes, yo quiero que sepan, porque la situación, como está la situación ahora mismo, no puede confiar nadie. ¿Qué le dicen a la gente cuando van a la casa? Bueno, a la gente le dicen que de solidaridad, que tienen que dar tanto para la tarjeta, solidaridad, que da... Muchos casos, ellos dicen, para que le quitarle dinero a la gente, o sea, estafando a la gente, le dan, le dicen muchas cosas, cosas que ni son, tú ves, para quitarle dinero a la gente, entonces, es un lío, no me entiendes.